Aunque los Pumas van caminando lento en su sendero a la sanación, en Ciudad Universitaria, Luis García está que no cabe de felicidad, porque a él el cambio se le ha dado muy rápido. Pues de jugar apenas 54 minutos en tres partidos, ya fue titular ante León y el San Luis, y aunque reconoce que debió ser muy paciente, hace ver a que nunca se ha sentido desperdiciado por su equipo. No, yo creo que no. Yo creo que al final esto es un equipo, somos muchos jugadores los que queremos jugar y al final hay gente que decide tomar decisiones y lo importante para mí es que ahora estoy participando y quiero seguir dentro del equipo y con esas estoy trabajando el día a día. Me he encontrado muy bien durante toda la semana y esperando participar este fin de semana y seguir aportando cosas. Yo creo que se tienen que ver muchas cosas más. Los dos partidos que llevan sin perder le generan a Lucho la confianza necesaria para saber que ya están en franca mejoría. Por ello, no pierde de vista el objetivo del club. La mejora de juego empieza a notarse, nosotros lo vemos en el día a día y bueno, pues como te digo, al final ahora mismo no nos podemos volver locos y nuestro pensamiento es el conseguir una nueva victoria este fin de semana, ¿no? Para nosotros es fundamental para intentar seguir teniendo nuestras aspiraciones y el primer objetivo que es el de calificar. Y para estar en la fiesta grande, García sabe que deben ganar desde ya contra el Atlas, una auténtica final para el español, pues ambos se jugarán el salir del fondo de la tabla, una situación que podría ayudarle a los felinos para dejar el letargo y comenzar a devorar la liga. Sí, la verdad que estamos los dos necesitados de conseguir victorias y pues así va a ser, ¿no? Sabemos que Atlas tiene un gran equipo, un equipo competitivo y sobre todo con gente arriba que te hace mucho daño. Vamos a tener que trabajar al 100% y bueno, pues ya te digo que nosotros sabemos que podemos hacer las cosas como las estamos haciendo hasta ahora y conseguir una victoria. ¡Gracias! ¡Gracias!